La masificación del deporte es otra de las actividades que realiza el Inderex en el municipio de Sarzal. En nuestro municipio toda esta comunidad es amante al deporte y más que todo al fútbol. Entonces, como podemos ver, es un escenario que está en óptimas condiciones y que día a día recibe a toda la comunidad zarzaleña para que practique deporte. En este año, ¿cuáles son los proyectos del Inderex? ¿Qué otras obras se vienen adelante? Bueno, seguir fomentando y masificando el deporte en nuestro municipio. Además, estamos también adecuando algunos polideportivos del municipio que estaban en mal estado, a los cuales se les está arreglando su malla de encerramiento, cambio de las porterías de microfútbol y de los tableros de baloncesto. ¿Qué tanto se ha masificado el deporte acá y cuál es el deporte que más se ha masificado? Uy, aquí nuestro lema es masificar y darle oportunidad a todos los niños, jóvenes y comunidad en general para que practiquen el deporte. Y el deporte que en toda esta región norte de Vallecaucana se mueve más es el fútbol. Sin embargo, tenemos el voleibol, el baloncesto, tecondo, tejo, a los cuales siempre tenemos esa participación de la comunidad.